Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Yo soy Jorge Rubio y hoy platicaremos sobre artes marciales mixtas, mejor conocidas como MMA. Platicaremos con Víctor Hugo García Camacho, médico cirujano especialista en medicina del deporte y con la campeona de artes marciales mixtas, Elizabeth Rodríguez. Tendremos sus opiniones sobre el tema de este día, conoceremos otro parque de la Ciudad de México donde se pueden ejercitar y les daremos recomendaciones de libros y películas deportivas, así como la agenda deportiva del fin de semana. Aquí comenzamos Salud y Deporte. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros a través de su televisor por Canal 14, en internet por MXPlus.tv y Canal 14.tv. También agradecemos a quienes nos envían sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba soy Jorge Rubio P y en arroba Canal 14, recuerden utilizar el hashtag Salud y Deporte, Canal 14 MX al final. Hoy les pregunto, ¿qué opinas sobre las artes marciales mixtas? Recuerden escribirnos y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. Conocidas como MMA por sus siglas en inglés, las Mixed Martial Arts o artes marciales mixtas son una combinación de diferentes disciplinas como lo son el karate, kickboxing, boxeo, muay thai, judo, lucha libre, lucha grecor romana, jiu-jitsu, brasileño, sambo, taekwondo, sanda y también wushu, utilizado como defensa personal, pero también como un deporte que permite que se utilicen golpes con el puño, patadas, rodillazos, codazos, llaves, entre muchas otras más. Su origen se dio en los antiguos Juegos Olímpicos, aunque algunos aseguran que fue en Brasil con los campeonatos de vale todo cuando surgió. Un deporte polémico para muchos es muy violento y muy sangriento, para otros es un arte que promueve un sinfín de valores en la juventud. Hoy en día se ha popularizado en el mundo y en México ha ido ganando terreno en los últimos años, sobre todo desde la exposición de la empresa UFC, la cual además de ser la más vista actualmente cuenta con tres campeones mexicanos. Alexa Grasso se convirtió recientemente en la primera mujer mexicana en ser campeona y lo consiguió en las 125 libras. Yair El Pantera Rodríguez, este mismo año se consagró como monarca en las 145 libras y Brandon Moreno, quien recuperó el título de peso que tuvo en algún momento, de peso medio y que lo llevó a ser el primer mexicano en el UFC en ser campeón. Ya tiene, por cierto, fecha para la defensa del título. Ellos son solo tres de los muchos y muchas peleadoras mexicanas que han triunfado en el mundo de las artes marciales mixtas. Ahora es momento de escuchar ustedes qué opinan sobre este deporte. Contrario a lo que se cree o se ve, que la gente ve que es un deporte muy violento, yo tengo que decirte que es todo lo contrario. Es un deporte seguro, ya que a la hora del contacto con los golpes se utilizan guantes que son entre 4 y 6 onzas. En contrario a otros deportes, vamos a poner el ejemplo del box, que todo el tiempo están golpeando en la cabeza con guantes de entre 12 y 14 onzas y lo que puede hacer es, pues choca el cerebro con los huesos, con la cabeza y eso hace que sea un deporte mucho más seguro. Hoy en día ya es mucho más fácil poder practicar porque hay gente mucho más preparada. Ya tienes acceso a personas que han vivido y han trabajado en esto durante mucho tiempo. Entonces lo único que siempre recomiendo es ir con gente que esté preparada para enseñar artes marciales. Yo considero que es para todas las edades. Evidentemente, pues conforme más temprano lo comiences a practicar, yo digo que es mucho mejor, porque así puedes tener una muy buena base de reflejos, de coordinación, etc. Hoy en día ya hay como opciones, ya hay opciones para poder vivir de esto y hacer esto, ¿no? Por ejemplo, si lo haces como hobby, ya no tienes que comprar equipo en Estados Unidos, nada de eso. Ya aquí en México hay buen equipo para que empieces a hacerte tus cosas. En casi todos los deportes tienes opciones para poder practicarlo sin ningún problema. Y aquí en México ya hay muchas opciones para poder empezar a hacerlo. Yo recomendaría la práctica y las artes marciales mixtas primero porque es un deporte que necesitas mucha disciplina, necesitas obviamente un acondicionamiento físico más allá de la técnica que tiene que ver con el combate. Es un deporte muy leal que te permite también tener mucha seguridad en ti mismo. Te cambia la vida, te ayuda a mejorar muchos ámbitos de tu forma de ser, canalizas mucho mejor tu energía. Y mucha gente que a lo mejor no sabe hacia dónde ir en su vida o cómo encaminarse. Esta es una buena manera de empezar a hacer base en tu vida y empezar a tomar decisiones mucho más coherentes. Por supuesto, en nuestro caso, por ejemplo, siendo mujeres, es algo que te ayuda también a sentirte más segura, a poderte defender en una situación que se requiera. Entonces, bueno, por eso recomendaría muchísimo. Muchas gracias, como siempre, por sus opiniones. A luego la corrección brevemente. Brandon Moreno, campeón de peso mosca, no medio como les había comentado de UFC. Y bueno, es momento de conocer ahora la historia de la peleadora Cintia Flores. Soy Cintia Flores, estoy peleadora profesional de Muay Thai. Tengo aproximadamente ocho años practicando esta arte marcial. Soy campeona de Triumphan dos veces, de Budocento, del WVC. Soy campeona de una liga que se llama MK. Gané un título internacional en el estado de Patong, en Tailandia. Bronce en el Mundial 2021, en Bangkok, Tailandia. Y también mundialmente rankeada en el WVC. Yo empecé meramente por defensa personal. No iba en la preparatoria cuando empecé. A mí me parecía como muy importante aprender a defenderme, sentirme segura. Se fue formalizando, formalizando, y pues bueno, ya hasta llegar a un debut profesional. Y de ahí ya, afortunadamente, pues empecé a viajar y a pelear en distintas partes. A mí me gusta mucho pelear porque siento que arriba del ring, como que esta parte, como, no sé, llamarlo como salvaje, no sé, lo sacas ahí arriba, ¿no? Aparte de todo el compromiso que se lleva, toda la disciplina que se lleva como deportista, pues la verdad es muy reflejado en tu vida diaria. Aquí en México, pues no es muy bien pagado, entonces creo que tienes que sacrificar mucho para cumplir tus sueños en ese sentido en el Muay Thai. Entonces, a veces, bueno, es lo complicado, la verdad. Cambia tu vida, ¿no? Reflejas mucho esa onda de la disciplina en todo aspecto. Cuando ya sales a la calle, pues tienes que reflejarlo, ¿no? Tanto en tus relaciones personales, en tu alimentación, en tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena forma de sacar lo mejor de ti, de disciplinarte y de, pues, cumplir metas, ¿no? Yo creo que en estos últimos años hay más apertura y más como focos de atención para las peleadoras. Eso, pues, ha costado años de peleadoras que dan peleas muy grandes, de que están entrenando y demás, y eso hace de que los focos de grandes ligas estén dando como atención a las peleadoras. Pero realmente, bueno, yo cuando empecé no había ni siquiera, o sea, yo me tardé mucho en pelear aquí profesionalmente. Yo tuve que salir del país para poder tener la experiencia profesional. Cualquier deporte está bien, ¿no? Pero si puedes aprender a defenderte, yo siempre lo he dicho y lo recomiendo demasiado, pues te ayuda a tener muchísima seguridad, demasiada seguridad. Pues yo las invitaría a eso, ¿no? A aprender a hacer cualquier tipo de ejercicio, pero sí pueden aprender a defenderse, ya sea Muay Thai, ya sea Jiu Jitsu, ya sea, pues, ya sea lo que sea, está súper chido. Ahí la historia de Cintia Flores. Muchas gracias. Y, bueno, llegó el momento de hacer la primera pausa. Recuerden que nos pueden sintonizar en su televisor en Canal 14, en Internet, en canal14.tv, mxplus.tv y también nuestras redes sociales en arroba canal14mx, nuestra transmisión en vivo en Facebook y también en YouTube. Al regresar, platicaremos con el médico del deporte, Víctor Hugo García Camacho, sobre los beneficios en la salud de las artes marciales mixtas y sus riesgos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, arroba canal14mx, arroba soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Recuerden que vamos a estar leyendo aquí sus comentarios. Iniciamos con el de Jess Ibarra. Ella nos escribe muy seguido aquí en Salud y Deporte. Nos dice, empecé a entrenar MMA y es un ejercicio muy completo, aunque no estoy a favor de la violencia. Justamente vamos a estar platicando aquí, pues, sobre qué tan violento es o no. Muchos lo ven como violencia, muchos lo ven como arte, pero bueno, ahora le doy la bienvenida al médico cirujano, especialista en medicina del deporte, Víctor Hugo García Camacho. Él ha sido médico de selecciones nacionales en artes marciales como Lima Lama, Muay Thai, en campeonatos internacionales y mundiales. Por mencionar solo un poco de ya la extensa trayectoria que tienes, Víctor Hugo, en el mundo deportivo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti por haberme invitado y poder compartir un poquito de lo que hacemos. Platicar primero sobre los beneficios. ¿Cuáles son a grandes rasgos los principales beneficios de las artes marciales mixtas que aportan a la salud de quien lo practica? Pues, mira, como cualquier tipo de deporte, te van a mejorar diferentes tipos de capacidades, capacidades físicas, capacidades atléticas. Vas a mejorar muchísimo en lo que sería tu propia excepción. Mejorarías mucho tu coordinación, mejorarías mucho tu elasticidad, mejorarías mucho... Es como muchos deportes, porque las artes marciales mixtas mejoran diferente tipo de capacidades, ¿no? Sí, ya platicábamos ahorita en el primer bloque, al inicio del programa, que son un montón de diferentes artes marciales, por eso se dice que son mixtas. Hablamos de kickboxing, de Muay Thai, de Taekwondo, Jiu-Jitsu, muchísimos. Y sí, al final todas van a contribuir en diferentes aspectos de nuestro cuerpo y de nuestra salud. En el tema de la capacidad cardiovascular, también hay cierto beneficio, ¿no? Primero, si nos puedes explicar y recordarle a la gente qué es... a qué nos referimos cuando hablamos de capacidad cardiovascular y cómo ayudan las artes marciales. La capacidad física van diferentes cosas. Una sería la capacidad ventilatoria y la otra sería tu capacidad cardiovascular. Tu capacidad ventilatoria, hablamos acerca de tus pulmones, de tu capacidad de amplexión y amplexación, cómo se hacen grandes, y cómo mejoran la perfusión del oxígeno. En el caso del transporte de la sangre, que es la que lleva el oxígeno, mejora mucho el funcionamiento de tu corazón. De ahí que muchas artes marciales o muchos deportes de combate, como el boxeo, también te mejoran eso, por el tipo de entrenamiento que tienes, que estás hablando en tiempos de tres minutos continuos, cuatro minutos, cinco minutos, por uno de descanso. Eso se llama programa interválico. Hay muchas personas, a lo mejor, sobre todo ya personas mayores, yo siempre he dicho que nunca es tarde para empezar, pero lo primero que tenemos que hacer es justamente consultar a un especialista como tú para ver qué tipo de deporte se le podemos hacer, porque nos podrá gustar mucho tal vez el boxeo, pero tal vez nuestra capacidad no da, en nuestro corazón no puede dar. ¿Habrá algunas enfermedades que harían que no se pueda practicar las artes marciales mixtas, por ejemplo, hipertensión? En el caso de una hipertensión arterial, tú puedes hacer ejercicio, porque sí lo puedes hacer, dependiendo si te estás controlado o no, tiene los medicamentos adecuados o no, pero yo le veo más el caso de tus articulaciones, que estén inflamadas, que tengas un desgaste en tus articulaciones, que tus articulaciones vayas teniendo otro tipo de patologías como artritis, artrosis, que dificultan tu grado de movimiento o de movilidad. Ahí sí de plano ya no se podría hacer ese tipo de actividad. En el caso de pacientes que han sufrido infarto, hay pacientes que tienen otro tipo de enfermedades o padecimientos que mejoran con los deportes de combate. En realidad, no es que veamos, o por lo menos yo no lo he visto, pues a lo mejor una persona adulta o adulto mayor practicando artes marciales mixtas. Normalmente ya se van como por deportes un poco más tranquilos, pero en algún momento tal vez lo vamos a llegar a ver, porque si bien las artes marciales mixtas no es que sean un deporte nuevo, en México podríamos considerarlos nuevos porque apenas están como con este auge, y sobre todo ahorita ya lo comentábamos también, pues este año que le ha ido bastante bien el tema, sobre todo en la UFC, pero hay muchas otras ligas o muchas otras empresas, entonces va bien, va creciendo el tema de artes marciales mixtas. No, puedes decirlo porque al final de cuentas existen tantas y tantas ligas y en tantos lugares, no solamente en Estados Unidos, sino en Asia, por ejemplo, en donde se han ido mejorando diferentes cosas. Sí, claro. Y hay peleadores que han ido yéndose a ese tipo de ligas, y obviamente, por ejemplo, hay una liga especial de kickboxing profesional, hay otra liga que está dedicada específicamente al K-1, que es casi las artes marciales mixtas, casi. Casi. Sí, o otras que dependen del boxeo. Las artes marciales mixtas han tenido un auge por los atletas que han ido aceptándose o han ido captando atención en todas esas ligas. Sí, 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 y lo hemos visto, ahora la gente ya empieza a hablar más, sobre todo en redes sociales, de las artes marciales mixtas. Ahora, regresemos un poco a los beneficios. El tema de los músculos, ¿cómo ejercita el practicar las artes marciales mixtas a la musculatura? ¿Nos beneficia o en realidad no se fortalece tanto una parte? ¿Es más el tren inferior, el superior? Es un tipo de ejercicio que es general, porque no solamente estamos hablando del aparato cardiovascular, sino que también tiene que ver mucho con el desarrollo de la fuerza y el desarrollo de las capacidades, de elasticidad que tiene tu organismo. Muchas personas que practican artes marciales mixtas tienen una arte marcial madre. ¿Eso qué quiere decir? Que se dedicaron en un principio a un arte marcial, puede ser lima lama, puede ser, digo, yu-jitsu, puede ser muay thai. Si tú lo vieras, en los atletas que han llegado a la UFC, muchos de ellos, muchos han sido buenos en muay thai primero y después fueron emigrando hacia las artes marciales mixtas. Otros son buenos en boxeo y fueron emigrando a las artes marciales mixtas. Hoy por hoy, las MMA están dedicados a tratar de buscar el desarrollo de todas las capacidades de manera integral al desarrollo de las diferentes cosas. Un día entrenan boxeo, otro día entrenan yu-jitsu, otro día entrenan kickboxing y se van intercalando en la forma de entrenamiento. Comparándolo con algún otro deporte completo, podríamos hablar que es parecido, ya sé que el contacto no es igual, pero el remo es un deporte muy completo, la natación es un deporte muy completo porque fortaleces todo el cuerpo. ¿Sería más o menos similar? Más o menos, más o menos, porque, por ejemplo, en el caso del remo, tú tienes una fase de entrenamiento en donde desarrollas tu tejido muscular en específico, determinados tipos de músculos. En el caso de las artes marciales mixtas, tienes un programa integral en donde entrenas todo. y hoy por hoy tenemos una federación mexicana de artes marciales mixtas, de la cual yo soy el jefe de servicios médicos, en donde yo veo a los atletas, veo las cosas, veo los tipos de lesiones que pueden llegarse a dar. Ahorita en el siguiente bloque estaremos platicando justamente de los riesgos de las lesiones, porque lo primero que se viene a la mente de la mayor cantidad de personas que han visto artes marciales mixtas es golpes, lesiones, sangre, ahorita lo platicamos. ¿Ayuda también a esta quema o gasto de calorías? Porque muchos dicen es que no quemas calorías, las gastas, ¿no? En un entrenamiento de una persona que va empezando, no un atleta profesional, ¿cómo cuánto estaría gastando de calorías? Es un buen ejercicio también para la baja de peso. Puede ser de acuerdo al número de calorías que tú quemaste o gastaste, por decirlo de esa manera. Yo creo que tendrías que estar monitorizando tu frecuencia cardíaca y tu PO2 para poderte decir exactamente cuántas, ¿no? Porque de persona a persona y de edad en edad es completamente diferente. Pero en un entrenamiento estás quemando entre 3,500, 3,200 calorías. Una persona que ya está dedicada a eso, una persona que va iniciando, obviamente, no le vas a poner la misma carga, ¿no? Claro. Sí, y es menor eso. Obviamente tienes que entrenar otras cosas, no solamente el combate, sino la resistencia. Tienes que hacer un trabajo cardiovascular, tienes que trotar, tienes que hacer otro tipo de cosas. El mismo brinco en la cuerda es una forma de entrenamiento, ¿no? Y además, quien ha brincado en la cuerda sabe que funciona bastante, sobre todo cuando queremos bajar esos kilitos de mar, ¿no? No, pues el brinco en la cuerda por tres minutos seguidos o de manera continua, no cualquiera lo hace. Oye, en el tema vamos ahora a la mente, ¿no? a nuestra salud mental relajan las artes marciales mixtas porque uno cuando las ve pensaría que no. Pues la verdad es que sí, porque el simple hecho de estar pegando al costal libera muchas tensiones, muchas presiones. A lo mejor no están bien llevadas o bien enfocadas porque depende mucho del maestro que te esté dando. Yo, si tú me preguntaras acerca de un consejo para alguien que inicia en el arte, en las artes marciales mixtas, que se fije en qué persona les enseña, ¿no? Una persona que está dedicado a golpearlos o que los pone a hacer sparring desde el inicio está mal, o sea, huye de eso. Eso no es. Es una persona que realmente te muestra y te enseña, ¿sí? Es alguien que te lleva de manera pausada. Porque además lo que vemos mucho en las MMA es ese respeto, hacia el rival. Por supuesto. Si bien si hay mucha agresividad al momento del combate, incluso si hay una lesión fuerte, el primero en preocuparse es el que provoca la lesión, ¿no? Porque al final entienden los valores que te dan las artes marciales en su conjunto, ¿no? El mismo karate que es muy formativo para los niños y las niñas, el taekwondo, el jiu-jitsu, por mencionar solamente algunos, el kickboxing, es parte, ¿no? También de este deporte, no solamente ver la parte como negativa de que es muy sangrienta o muy violenta, también otorga muchos valores a los niños y las niñas. Por supuesto, porque tú debes de saber que cualquier tipo, en realidad, tú sabes que existen dos artes marciales en general, que son las artes marciales internas y las artes marciales externas. Cuando hablas de una artes marcial interna, es el desarrollo de tu mente y de tus capacidades mentales, físicas, ¿sale? como puede ser el tai chi, el tai chi chuan, que eso es una forma, de hecho, si tú vas a la universidad de Beijing, es una carrera que tú estudies tai chi, ¿sale? Si tú te fueras, por ejemplo, el otro es el aikido, ¿sí? Arte marcial interna, porque no estás agrediendo, estás utilizando la fuerza del contrario. Las artes marciales externas son todas las artes marciales que sí son un combate, ¿sí? Que sí estás haciendo porque te estás preparando para la milicia, para la guerra, ¿no? Ok. Pero ahí entran otro tipo de cosas que tienen valores. ¿Cuáles son? Pues el respeto a tu rival, el respeto a tu profesor, el respeto a tus compañeros en tu dollo. Y eso se ha ido transmitiendo de manera mimetizada, ¿sí? Entre arte marcial y arte marcial, ¿cuáles son mejores? No lo sé. Digo, depende qué es lo que te gusta y qué es lo que busques tú, ¿sí? Porque el mismo Wushu es diferente al Tai Chi, sin embargo, provienen de la misma rama. Sí, que muchos tienen como, nacieron de lo mismo, Ya se fueron haciendo diferentes disciplinas. Hablamos ya un poco de los beneficios. Vamos a hacer un corte, Víctor Hugo, para regresar y platicar justamente de los riesgos, porque mucha gente pues también le interesa saber a qué se enfrentan si quieren sobre todo llevar a sus hijos o a sus hijas a practicar este deporte. Vamos a hacer una nueva pausa y continuamos con más aquí en Salud y Deporte. Estamos de regreso aquí en Salud y Deporte. Gracias a quien nos han enviado sus comentarios. La pregunta que les hacía este día en nuestras redes sociales de arroba canal 14mx y arroba soy jorgerubio p. ¿Qué opinan de las artes marciales mixtas? Gina Soto nos escribió en Instagram, ella dice, yo opino que es demasiado golpe, no me gusta nada, no entiendo por qué hacen eso, por gusto. Fin, pues al parecer no le gusta. Y es muy válido, ¿no? Muy válido a quien le guste y a quien no le guste este tipo de deportes, igual el boxeo hay mucha gente que no le gusta, aquí también se utiliza, es parte de... Y bueno, justamente entremos de lleno y hablamos de los beneficios, ahora hablemos de lo que mucha gente y no lo podemos ocultar, piensa, que son algo muy violento. ¿Cuáles son los principales riesgos que tiene una persona que se dedica a las artes marciales mixtas? Puedes tener diferente tipo de cosas, yo lo que sí tengo que decirte es que mucha gente piensa que desde el inicio empiezas a tener guantes delgados y empiezas a golpear con eso y no hay nada más falso, eso déjaselo a los profesionales, déjaselo a personas que no están haciendo, que no están entrenando de manera correcta, que no utilizan un casco de protección para poder prevenir ese tipo de cosas, ¿no? eso es de manera preventiva, de manera real, en un gimnasio sí puedes tener lesiones, puedes tener lesiones como una luxación, puedes tener a nivel articular porque estás en ese manejo, por construcciones directas puedes tener lesiones, pero te voy a decir algo, es más fácil que tengas lesiones en una pelea, ¿sí? como tal, que en el entrenamiento, ¿por qué? porque estás utilizando todas y cada una de las formas preventivas para que no lo tengas, en algún momento yo he visto, por ejemplo, peleadores, ¿sí? o gente que entrena artes marciales mixtas, cuyo entrenador está haciendo, los está golpeando de manera directa y los pone así y les pega en la cara y no, cuando he dado conferencias, seminarios, en algún momento alguien me dijo, oiga doctor, dígame usted, ¿qué músculos, cómo voy a entrenar mis músculos o qué ejercicios hago de la cara para poder recibir malos golpes? y no, o sea, no se trata de eso, de hecho es como en el caso del boxeo, es esgrimar, ¿sí? es evitar que te peguen, una persona que está recibiendo golpes se va a lesionar, ¿sí? eso es una realidad, ¿sí? una persona que no tiene la capacidad física no debe de pelear, si tú como peleadoras en boxeo, en kickboxing, en muay thai, en artes marciales mixtas, lo que haces es recibir, 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 lo único que vas a hacer es matar neuronas, sí, sí, claro, de las principales lesiones vemos mucho golpe de compuños, puñetazos, patadas, es probable que sean tal vez los tobillos los más lastimados, las muñecas, las rodillas o la cara es la que se lleva la peor parte, te lleva todo, o sea, puedes lesionar, aplicarte el hombro, aplicarte una llave, la muñeca, los dedos, te puedes luxar los dedos, en este caso por hacer una palanca, un gel hook, te puedes lesionar el tobillo o una palanca específica en la rodilla, pues, ya he visto casos de personas que no se han entrenado de manera correcta, ¿sí? o que no respetan su pelea, estoy diciendo que deben de llevar un tiempo previo, estamos hablando de ocho semanas, doce semanas, previas al combate, cuando tú combates de manera recurrente cada semana, cada quince días, estás mal, no deberías de hacerlo, es más, el sparring no es tan seguido como muchos maestros lo ponen. Vemos justamente en el boxeo, ¿no? Que el boxeador profesional pelea dos veces, a veces incluso, lamentablemente, por temas comerciales tienen que pelear más de lo que deberían, pero lo vemos peleando una vez, dos veces al año, en artes marciales mixtas, ¿cuántas peleas podríamos decir para alguien profesional que debería tener en un año? O depende cómo le haya ido en la primera y a ver si pelea o no otra vez. Tú, por ejemplo, en UFC lo que hacen es darles contratos, ¿sí? Y esos contratos, ¿sí? Son por tres, por cuatro, por cinco peleas. ¿En cuánto tiempo? En dos años. Ah, ok, ok. Si dije en un año, un montón. No, 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 son en dos años, ¿sí? Y en ese tiempo, de acuerdo a cómo te ha ido, si vas o tienes más tipos de combate, ¿no? Haces combates previos para ver si puedes llegar a un cinturón, ¿no? Ya para terminar, tu opinión como médico que se dedica a las artes marciales mixtas, ¿qué le dirías a la gente? Nos queda un minutito sobre los que quieren llevar a sus hijos o a sus hijas a practicarlo. Yo lo único que aconsejo es que cada persona es libre de hacer lo que ellos quieran. Quizás en el caso de un niño, yo le recomendaría que les dieran un arte marcial formativo de inicio y después que lo metan artes marciales mixtas. Si no existe la forma, entonces, pues bueno, que hagan otro tipo de actividad física. Es como, por ejemplo, cuando tú haces fútbol o cuando haces otro tipo de cosas. A veces no hay escuelas de fútbol. En este caso, en las artes marciales mixtas en la Ciudad de México hay muchas escuelas, pero no todos los maestros son buenos. Entonces, ve, revisa quién es, qué está haciendo. Generalmente alguien que te está presumiendo y que te está diciendo no, yo fui múltiple campeón, yo esto y el otro, o está ligando a las mujeres, o está haciendo eso, digo, como pa' qué de monos. Pasa, pasa. Sí, entonces alguien que sea serio, que sea pequeño, que tenga humildad, que realmente te muestre y te enseñe. Y que es mucho en las artes marciales mixtas, ya lo comentábamos, justamente esa humildad y ese respeto hacia los rivales y hacia el deporte y hacia la persona como tal, creo que es algo que dejan las artes marciales mixtas. Muchas gracias, Víctor Hugo, por haber estado aquí con nosotros. ¿Tus redes sociales dónde te pueden encontrar la gente? ¿Dónde te pueden ver también las entrevistas que luego haces? Sí, yo tengo un programa que se llama En Consulta con el Doctor del Guante Negro. Lo pueden ver en YouTube o lo pueden ver en La Pelota MX. Ok. Sí, ahí es un canal en donde se pasan las entrevistas, donde entrevisto yo peleadores, donde entrevisto yo boxeadores, a veces rockeros, que tengo pacientes que se lesionan. También los entrevisto luchadores, que son amigos míos o que he operado y pues bueno, a todo ese tipo de gentes. Estoy en Instagram como Víctor Hugo García Camacho y en Facebook igual, Víctor Hugo García Camacho. Muchas gracias, Víctor, por haber estado aquí con nosotros. Es un gusto. Y ahora te invito, y me invito a todos y a todas a que veamos un parque de la Ciudad de México. Recuerden, cada semana le damos recomendaciones en dónde pueden hacer ejercicio aquí en esta gran ciudad. Ahora vamos al Parque San Lorenzo. Jorge, ¿qué tal? Un saludo en el estudio. Hoy en la sección de parques nos encontramos en la Alcaldía Benito Juárez en el Parque San Lorenzo, un lugar pequeño pero perfecto para hacer ejercicio. Vamos a conocerlo. Ubicado a una cuadra de la Avenida Insurgente Sur y del Parque Hundido, tiene un perímetro de 800 metros de superficie plana con partes de adoquín y cemento y ofrece un espacio verde con una atmósfera de calma así como de recreación a sus visitantes. Me gusta venir al Parque San Lorenzo sobre todo porque es un buen lugar para caminar. Me gusta venir a pasear a los perros. Es un ambiente familiar. Hay de todo. Hay espacios para niños, hay espacios para jugar, hay actividades deportivas como voleibol. Tras la llegada de los españoles, comenzó la construcción de un pequeño templo dentro del territorio del parque, el cual fue llamado el Templo de San Lorenzo Mártir, quien recibió el título de monumento nacional durante los años 30. Hasta la fecha, conserva una hermosa cruz atrial y constituye uno de los mayores atractivos de este jardín capitalino. El Parque de San Lorenzo posee hermosos spots llenos de naturaleza y encanto para dar un paseo tranquilo. Por otra parte, encontrarás importantes espacios para la recreación y el deporte. Cuenta con canchas de básquet, fútbol, voleibol y una zona para niños, las cuales están abiertas a todo público. Lo recomiendo porque es un parque que está muy limpio, es muy tranquilo, hay mucha convivencia con los vecinos, aparte de que yo creo que tenemos que introducir la cultura del deporte en nuestras vidas. Este parque es perfecto para salir con tu perro, ya que hay una zona exclusiva para nuestros compañeros caninos, en la cual podrás soltarle la correa y dejarlo convivir con otros amigos. No dejes pasar la oportunidad de conocer este espacio que además de tranquilo es idóneo para motivarte a hacer ejercicio. Pues bueno, esto fue el Parque San Lorenzo que a diferencia de otros espacios que les hemos estado trayendo es pequeño pero es un gran lugar para venir a ejercitarnos. Canal 14, Noé Cisneros. Muchas gracias Noé por este reportaje. Sí, hay lugares pequeños pero que nos podemos entretener y ejercitarnos sin ningún problema. Y bueno, continuamos platicando sobre artes marciales mixtas y ahora me da mucho gusto darle la bienvenida a Elizabeth Rodríguez. Ella es peleadora y campeona mundial de artes marciales mixtas en la categoría de 125 libras. Eli, qué gusto que estés aquí con nosotros. Estás en Guadalajara, ¿cierto? Hola, ¿cómo están? Sí, es correcto, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y saludos a todos allá en la Perla Tapatía. Sabemos que andas muy ocupada, muchas gracias por darte el espacio, Eli. Platícanos, ¿cómo llegas a las artes marciales mixtas? Pues mira, la verdad es que fue todo muy repentino. Empecé por hobby cuando me retiró del ciclismo competitivo. me aburría mucho entrenar gimnasio, las pegas me aburrían mucho, entonces mi hermano me invitó a entrenar Muay Thai, boxeo tailandés, él entrenaba esa actividad y pues fui y me gustó mucho. La verdad era un deporte que nunca, nunca había practicado, algo de contacto jamás había practicado en mi vida y me gustó mucho y se me hizo como muy retador y demasiado cansado, entonces dije, pues te ves padre y lo intenté intentar. Y mira, así tantas historias, ¿no? Justamente de cómo llegan los atletas y las atletas a las artes marciales mixtas. ¿Te acuerdas? Digo, tu carrera es corta, Eli, y seguramente va a ser muy larga, pero ahorita es corta. ¿Cómo fue tu primer combate? ¿Te acuerdas de ese primer combate, Eli? Sí, mi primer combate fue muy loco porque fue como un día para otro. Me acuerdo que iba a pelear una compañera que se llamaba David Montes y se cayó su pelea porque la diferencia de peso, si hubo un error ahí, pues fue como demasiada diferencia de peso, entonces me dice mi coach que si quería pelear, me dijo, oye, ¿cuánto pesa? Me acuerdo que la pelea tenía que pesar 58, yo pesaba como 60 kilos, entonces me dijo, puedes bajar a 58 para mañana y pues fuimos con mi nutriólogo, él me dijo cómo hacerle y agarré la pelea y así de un día para otro, estuvo muy padre. ¿Te aventaste al ruedo, Eli? Sí, fue mi primer pelea amateur y mi primer pelea de la vida, nunca me había subido un ring y fue una experiencia muy padre, gané por J.K. Joe en el segundo round y fue una sensación increíble y ya de ahí dije, quiero volver a experimentarlo. Oye, regresándome un poquito, Eli, tú estabas en ciclismo, ¿nada que ver un deporte con el otro? No, nada que ver. ¿Por? ¿En qué momento dices, ok, me bajo de la bicicleta y mejor me voy para acá? Bueno, cuando me retiré del ciclismo fue antes de que empezara a entrenar Muay Thai porque a los 23 años ya la edad para la Olimpiada Nacional es como el límite, ya hay otras cosas después de eso, pero como el ciclismo es un deporte que aquí en México la verdad no es muy común verlo, te tienes que ir a Europa, a equipos profesionales para poder crecerlo. Entonces yo me retiro porque ya no veía como que oportunidades de crecer, aparte que era un deporte muy caro y pues irme a Europa a hacer campamentos pues ni seguía, ¿no? Entonces me retiro y fue cuando me meto al Muay Thai pero pues de joven, o sea, nunca pensé pelear profesional, no fue ni idea y poco a poquito nos fue atrapando este deporte, más que nada porque era algo que nunca había hecho y era algo que me retaba, era algo que sí se me hacía muy difícil el simple hecho de recibir golpes y era algo que yo decía ay, es que por qué no puedo, claro que sí puedo, entonces como que esas ganas de poder superar mis miedos y mi, ahora sí que lo que yo pensaba que no podía hacer fue lo que me hizo ir avanzando y obviamente cuando ya vas aprendiendo a pegar, que no es nada más golpear, cuando ya empiezas a ver que todo es estrategia, inteligencia, cuando empiezas a contragolpear pues ya me empezás a estar más. Sí, justamente lo hemos comentado aquí en este programa en muchísimas emisiones que a veces hay que darnos la oportunidad de probar diferentes deportes porque a veces no sabes realmente cuál, vamos a decirle así, cuál va a ser el amor de tu vida porque en México ya sabemos, ¿no? Fútbol, ya la clásica, entonces en tu caso era ciclismo pero a lo mejor te faltaba probar esta parte y justamente la fortuna que yo le veo a las artes marciales mixtas, dime si me equivoco, es como tiene tantos deportes que puedes llegar ya sea como en tu caso como por el Muay Thai o puedes llegar por el kickboxing o por el taekwondo, es una ventaja, ¿no? Sí, claro, de hecho muchos luchadores de lucha olímpica hacen el salto a las artes marciales mixtas, los boxeadores como tú lo comentas, tal cuando, etcétera, y está padre porque es una mezcla de todo, hay que adaptar todas las artes marciales al MMA, hacerlo como uno solo y está súper padre, a mí me gusta mucho. Sí, de hecho ahorita se me viene en la mente Alfonso Leiva que lo tuvimos el año pasado todavía como luchador, ahora ya como peleador también se dedica a las artes marciales mixtas, hasta el momento, ¿cuál ha sido tu mejor y peor recuerdo que hayas tenido en una pelea, Eli? Mi mejor momento definitivamente fue ganar el campeonato el año pasado, fue algo increíble, creo que es una sensación inexplicable, o sea, es algo súper padre y mi peor momento ha sido una lesión que tuve que me dejó fuera un año, fue una lesión fuerte en una mano y fue un, yo creo que todo pasa por algo y fue un gran aprendizaje para mí, pero sí fue difícil en su momento, sí tuve, pues caí en depresión, creo que lo peor que nos puede pasar a un deportista es lesionarte, porque pues no puedes hacer lo que más te gusta, pero creo que todo pasa para enseñarnos algo y para, pues para echarle ganas y salir de eso, ¿no? Si bien decimos que las cosas pasan por algo, pero definitivamente lo peor que le puede hacer a un atleta es que lo detengas, que le digas no te puedes mover porque tienes que recuperarte de alguna lesión más adelante en el siguiente bloque platiquemos un poquito más sobre lo que más ves de riesgo en las artes marciales mixtas, vamos a hacer una pausa Eli y al regresar seguiremos platicando contigo y también vamos a estar leyendo sus comentarios, recomendaciones deportivas, de libros, películas, agenda, mucho más aquí en Salud y Deporte. Continuamos en Salud y Deporte, última parte para seguir platicando de artes marciales mixtas y antes de seguir platicando y conversando con Eli Rodríguez, campeona mundial de artes marciales mixtas, vamos a ver qué nos han escrito en nuestras redes sociales arroba canal 14mx arroba soy Jorge Rubio P, la pregunta que les hice al inicio del programa es qué opinaban ustedes de las artes marciales mixtas y pues nuestra compañera Cinta Ibarra se subió al barco y dice me gustó mucho, creo que ya es muy necesario para las mujeres en México saber algo de defensa personal, todas deberíamos practicar algún arte marcial para sentirnos más segura. Y sí, justamente hablábamos Eli de los tantos beneficios, de que puedes llegar por una u otra arte marcial, pero también estos beneficios en la salud que puede dejar el practicar las artes marciales mixtas pues son la suma a lo que también será la defensa personal, no es como un combo. Sí, definitivamente, por ejemplo, a mí los cambios que vi cuando empecé a practicar artes marciales mixtas pues que me hice más fuerte, mi cuerpo se hizo muy resistente, los cambios físicos pues obviamente se empiezan a ver y sobre todo mentalmente. Yo creo que tenemos que ser fuertes, como lo dice nuestro coach, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en la guerra. Entonces, pues no se te hagas violento, te aprendes a controlar tus emociones y te haces fuerte, fuerte mentalmente, creo que es lo más importante. Qué buena frase nos acabas de dar, Eli y la comparto totalmente. Vamos un poco a tu día a día, Eli. Un día de entrenamiento de cara a una pelea porque aquí lo hemos dicho muchas veces, no es lo mismo cuando estás entrenando y no hay una pelea próxima a cuando ya estás tal vez a un mes del combate. ¿Cómo es un día de entrenamiento ya para prepararte a una pelea importante, por ejemplo, para pelear por un título? Pues mira, ya tienes una pelea en puerta, los entrenamientos, no todos los días es lo mismo, pero generalmente es una sesión de acondicionamiento físico para pues obviamente tener tu armadura fuerte, los músculos fuertes, velocidad, cardio, etcétera. Hacemos una sesión de lucha y jiu-jitsu más enfocada en eso para MMA, obviamente, de una hora y media a una hora aproximadamente y ya en la noche hacemos un entrenamiento de dos horas y media, tres horas, dependiendo, de pues con nuestro coach Francisco Grazo que es nuestro head coach y ya pues ahí lo que él nos tenga que hacer, ¿no? A veces hacemos técnica de boxeo, de no hay tal, de parry, etcétera. Pero sí son tres sesiones, a veces unos días suelen ser dos, dependiendo también las cargas, pero sí son ya más que nada tres sesiones. Entrenas principalmente con hombres y mi pregunta va un poco enfocada al tema de equidad de género, porque si incluso todavía hay algunos conceptos equivocados de muchas personas que dicen que el boxeo, solamente el boxeo es para hombres únicamente, pues qué decir de las artes marciales mixtas donde los contactos son mayores, tú entrenas, tu entrenador lo acabas de decir, es un gran entrenador, pero además compartes el gimnasio con varones. Sí, claro que sí, de hecho hay más hombres que mujeres, ahorita ya hay más niñas que poco a poco van llegando más al equipo y está padre también, porque es diferente entrenar con hombres y con niñas, por ejemplo, con los hombres sí nos ayudan muchísimo porque son más fuertes, saben cuidarnos, nunca nos lastiman, ahora sí que nos dan la dosis perfecta, sí los presionan todos, pero los cuidan mucho, pero también está padre a veces entrenar con mujeres porque la competitividad es más, es como, como las dos somos mujeres y pues como que ahora sí como que vamos un poquito más competitivas, pero siempre cuidándonos, somos compañeros y siempre tratamos de cuidarnos lo más posible y yo no he sentido ahora sí que una diferencia entre las mujeres y los hombres en mi equipo, los hombres nos ayudan muchísimo, de hecho son los que más nos ayudan en los sparrings, siempre están dispuestos, siempre nos están apoyando, entonces en mi caso, en mi equipo, ha sido un gran apoyo para nosotros. ¿Hay unión, se podrá decir, entre las peleadoras y los peleadores mexicanos, entendiendo que hay muchísimas empresas que pues dan y abren las puertas a las artes marciales mixtas, como lo es Lux, como lo es UFC, como lo son muchas otras más, ¿hay esta unión? Sí, totalmente, de hecho, a mí se me hace súper padre que compañeros que pelean en las mismas carteleras que ellos se acercan y que felicitan, que dicen qué padre peleas, que admiro, que son compañeros hombres, ¿no? Y sobre todo que ya nos están dando el protagonismo, ¿no? Ya hemos estelarizado carteleras de Lux, ahí, nos seguimos creciendo a la par, los hombres y las mujeres y hemos demostrado que también damos muy buenas peleas nosotras con las mujeres. Es importante que haya peleadores y peleadoras en el máximo exponente que es UFC por la mercadotecnia, por lo que tú me quieras decir, pero al final es la empresa que tiene un poco más de proyección. Hoy vemos a Alexa Grasso, hoy vemos a Yair el Pantera Rodríguez, hoy vemos a Brandon Moreno, por mencionar solamente a algunos porque son los que este año han levantado la mano y han gritado Viva México, incluso de repente ahí Brandon se nos fue un poco con la emoción y dimensionando perros y todo, pero es parte de, ¿no? ¿Qué importante es esto, Eli, para gente como tú que quiere justamente llegar a también decir, oye, bueno, tú ya eres campeona de Lux, y las nuevas generaciones, importante que tengan estos referentes, ¿no? Sí, definitivamente es una gran motivación ver que cada vez más mexicanos están llegando a los grandes días, pues como tú lo mencionaste, Alexa, Yair, Brandon, Irene, Yasmín, o sea, varios, Meli, ya cada vez hay más peleadores mexicanos y que han ganado ya títulos mundiales, no se había visto como mi compañera Alexa, la primera mexicana en ganar un título mundial, es una motivación súper grande y pues se demuestra que sí se puede, ¿no? Trabajando duro, claro que se puede. Además entiendo que comparten gimnasio, ¿no? Tú y Alexa e Irene también, ¿no? Irene también, sí. Al final se hace una especie de familia. Platícanos, ¿cómo llegas justamente a Lux? Y cuéntale un poco a la gente esta empresa, ¿cómo llega una mexicana como tú a ser parte de ella y después si el siguiente paso es justamente ya UFC? Pues mira, ya me habían contactado antes de debutar a Mateo para pelear en Lux, pero ahí por algunas razones pues no se dio, después ya me vuelven a contactar después de que ya tengo mis dos peleas a Mateo y a pesar de que pensé que a lo mejor me hacía falta un poquito más de carrera a Mateo, pues para mí fue una oportunidad muy grande porque es una liga pues muy importante en el México de Latinoamérica y pues me sentí muy contenta también de que mi coach me dieron la conciencia y siempre se han portado increíble en Lux, la verdad es una liga muy profesional, siempre nos tienen las mejores instalaciones, el mejor evento, creo que las transmisiones son súper padres también y pues el camino ha sido como pues sub y baja, ¿no? he tenido peleas pues que no las he podido ganar por así esa precisión dividida, ¿no? Pero creo que también me ha ayudado a madurar como peleadora, como tú lo comentabas pues tengo una carrera bastante corta y he crecido pues rápido entre comillas rápido gracias a también mi equipo que pues tengo a compañeras increíbles que siempre están impresionando de mi coach que es súper súper inteligente y pues ahora sí que para mí llegar al título fue un sueño hecho realidad, o sea, yo siempre en las entrevistas lo comento, pero yo soñaba con pelear en esa liga, de verdad que recuerdo el evento 4 de Lux donde pelearon mis compañeros, yo todavía ni siquiera debutaba a Mateo y te lo juro que yo dije, estaba sentada bien en el público y yo dije, wow, quisiera algún día poder pelear en esta liga y imagínate llegar ya a ser campeona es algo increíble, es un sueño. Carrera corta y ya con el título mundial de Lux, nada sencillo y no cualquiera, Eli, de verdad es un orgullo para nuestro país tenerte como campeona y como representante de nuestro país, ¿qué viene para este año todavía para ti, Eli, una pelea, alguna pelea importante que vayas a tener próximamente? Pues mira, ahorita estamos en rumbo a mi defensa, mi primer defensa de título, eso es lo que viene ahorita como más reciente, pero yo pues quiero seguir obviamente avanzando, quiero llegar a pelear en Estados Unidos, creo que ese es un salto importante y obviamente que como todos los peleadores vienen ese sueño de llegar a la USC y yo sé que puedo lograrlo, estoy en el mejor gimnasio que puedo estar, creo que mi coach sabe muy bien cómo guiarnos y ahora sí que pues yo solamente tengo que trabajar duro y tener paciencia y confiar, confiar en mi equipo, confiar en mi coach y yo sé que cuando él me vea lista él me lo va a decir y sé que voy a dar ese salto para ya comenzar a pelear en las lías pues ya extranjeras. Estamos seguros que así será Eli, ya para terminar ¿qué le puedes decir a todos los padres de familia que ven las artes marciales vixtas como algo violento y que tal vez por eso no se atreven a que su hija o su hijo pues se incursionen en este deporte? Pues mira, yo sé que es algo como tabú porque como tú lo comentas muchos papás lo ven como algo violento obviamente pues si es un deporte pues que es bastante sí, es de contacto y pues a veces es como muy impresionante para los papás pero yo creo que la naturaleza de los seres humanos es pues pelear o sea todas las especies no le dan a nosotros los animales pelean por su prevencia nosotros pues obviamente ya lo hacemos como pues porque les gusta como entretenimiento pero creo que te hace una persona más calmada que te entra cuando ya lo haces en un gimnasio creo que los niños deben de aprender a hacerlo en el lugar que lo debes hacer y saber que tienes que respetar a tu oponente saber que no puedes estar peleando en la escuela o porque tengas ese poder como dicen un gran poder o lleva una gran responsabilidad y saber que si tienes ese poder no lo vas a estar usando con todo el mundo y creo que es bueno para los niños que entiendan eso y entrar a un gimnasio en el que les impulquen esos valores y sepan defenderse porque también estamos en un pues en una era en la que tenemos que saber defenderlos y creo no buscar pleito pero saber saber cómo defender sí exacto y bien lo decías los valores creo que los podemos priorizar por encima de la violencia que muchos pueden ver creo que los valores son mucho más importantes y sí justamente saber que nos podemos defender en el momento que sea necesario y saber que cuando no sea necesario pues saber controlarnos y calmarnos porque muchas veces y sobre todo en el país estamos tan acelerados que de repente pues se van las cabras al monte y ni quien nos detenga pero bueno Eli me ha dado mucho gusto poder platicar hoy contigo tus redes sociales donde te pueden seguir las personas para que te echen porras en lo que será tu primera defensa del título el gusto es mío muchas gracias por la invitación pues mis redes sociales son Eli Rodríguez MMA en Instagram y Elizabeth Rodríguez MMA en Facebook perfecto muchas gracias Eli oye y antes de que te nos vayas no sé si te gustan las tortas ahogadas por allá o los lonches o no sé si ya comiste recomiéndanos algún libro que se te venga a la mente aquí recomendamos libros y películas deportivas algún libro que se te venga aunque no sea de deportes pues mira me gusta mucho un libro que se llama muchas vidas muchos maestros otro que se llama satán autobiografía del ego y les voy a dar un tercero el poder de la hora ok estos son como motivacionales cierto te ayudan a la motivación cierto y bueno y yo que libro les voy a recomendar este día MMA una historia de éxito el mejor deporte del mundo del escritor Diego Ortiz Blanes quien cuenta cómo se gestó la historia desde el principio para luego ponerla como ejemplo de inspiración para las nuevas generaciones si eres amante de las artes marciales mixtas seguro te va a gustar este libro ya que conocerás cómo es uno de los deportes con mayor crecimiento en el mundo en los últimos años ya veíamos ahí la recomendación que nos daba Eli del libro y qué película le recomendaré este día el maestro luchador en este filme nos encontramos con la historia de un profesor que ante un recorte presupuestal de la escuela en donde trabaja que lleva que eliminen todas las actividades extracurriculares decide recaudar dinero para el beneficio de sus alumnos y lo hace convirtiéndose en peleador de artes marciales mixtas es protagonizada por el actor Kevin James y Salma Hayek está bastante divertida esta película ¿cuál nos recomiendas tú Eli? no sé si viste esta no, yo la he visto pero buen punto la voy a ver ¿cuál nos recomendarías tú aunque no sea de deportes? pues mira a mí me gustan mucho las películas de Disney siempre es bueno una película de Disney siempre es buena venga a ver alguna película Eli muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros te agradecemos mucho y te deseamos el mayor de los éxitos en este año y el siguiente año ojalá te podamos tener por aquí en el estudio yo sé que a veces es complicado por la agenda pero ojalá te tengamos pronto por acá muchísimas gracias a ustedes espero que sí un abrazo y gracias por la invitación gracias a ti Eli por haber estado aquí con nosotros Eli Rodríguez campeona de artes marciales mixtas y por último les quiero dar la agenda deportiva para este fin de semana ¿qué tenemos? el viernes inicia la jornada 13 de la liga MX femenil Monterrey busca mantener el liderato pero Chivas y América se lo quieren arrebatar enfrentan a Toluca León y Pumas respectivamente el Pumas América en el papel sería como el más atractivo vamos ahora con la jornada 15 en la liga MX varonil el duelo más atractivo es el de la máquina contra el América el sábado a las 9 y 10 de la noche y para los amantes del béisbol los Dodgers de Julio Urias quien está para abrir se enfrentarán a los cachorros de Chicago este domingo a las 2.20 de la tarde y un poquito más tarde un poquito más temprano corrijo otro mexicano estará también abriendo Luis César que no le fue muy bien en su último partido estará con los rojos de Cincinnati cuando enfrenten a los Phillies de Filabelfia ahí está un poco de lo que pueden ver ustedes este fin de semana hemos llegado al final de Salud y Deporte muchas gracias por habernos acompañado recuerden que nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde o en la repetición a las 9.30 de la mañana 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 Gracias por ver el video.